El líder se toma el protagonismo en el dato estelar. Aunque viene de perder su invicto, el buen presente de Quindío no es algo nuevo. Si bien este semestre está on fire, su buena racha viene desde atrás. Pues respecto al torneo, solo registra dos derrotas en este 2022. Sin duda son increíbles los números del equipo Cuyabro, que además disputó la final el pasado semestre enfrentándose a Boyacá Chico, aunque el título se le escapó desde la tanda de penaltis. Pero a eso se suma que Quindío es el equipo más goleador del torneo, con 12 anotaciones, siendo Xneider Guerrero su máximo artillero con tres tantos. Oscar Héctor Quintabani, quien vive su segunda temporada en Quindío, es el gran protagonista de este equipo, obteniendo el 62% de rendimiento en lo transcurrido de este año.